¡Suscríbete al canal! Me queda memoria, señoras y señores, ah bueno, Inter va hacia el campo, está practicando libertad, para saludar a su gente, aquí está Inter de Porto Alegre. No sé si 5.000, pero que es una cantidad importante de gaullos que están aplaudiendo y apoyando a este equipo, córner más largo del mundo. Allí le va a entrar el peruano, el centro de Hidalgo, el arquero que duda, la saca igual, ahí está. ¡Ah! ¡Liñazú por arriba! ¡Arco! No está. Otra vez con Ciara. Son parecidos, demarcan todos, ahogan todos aquí. Balbuena que no podía, Rafael Sobis. Ahí está Sobis, se viene Sobis para el gol. ¡Sigue Rafael! Se equivocó Balbuena, se ha salvado señores, libertad. ¡Qué chance! ¡Qué oportunidad de este delantero goleador peligroso! Para adentro, para afuera, con derecha, la pedía adentro Fernandao. Le reclaman Fernandao. No le quedaba ángulo. Wagner, atención, ahí está Wagner, se viene buscando, atención. La chance Alex coloca al centro, el rebote, puede ser, media vuelta, y está Rafael Sobis. ¡Atención, Edinho! ¡No! Si es que ahí le pega Hidalgo, a ver más. ¡Atención! ¡Ahí va Hidalgo! ¡Clema! La última edición de la Copa Libertadores de Amén la fue en la final de este año. La pelota le levanta Alex, viene Ciara. Allí levanta, se hará para Fernandao. La peinó, y está el error Sobis, le llegó Wagner. ¿No fue por qué? ¿O pegó el Sobis? Wagner llegó para pegarle, y a ver si pegó el Sobis o no en defensa. De seguir así da toda la sensación, cuando Sobis le erra, que la pelota pega en él, y se eleva en el remate del marcador lateral. De seguir así da toda la sensación que van a jugar dos brasileños. A sacando la pelota. De cualquier lado de los semifinalistas de la Copa Libertadores. Me encantaría, por derecha me encantaría. Es muy fácil, la palabra copa. Espere que viene Fernandao, pegale que gol. ¡Le pegó! ¡Saque de arco para Libertad! Es bravo Fernandao. Es muy activo este equipo internacional. Tirado atrás, con espacio, saca el remate, la pelota empieza a bajar y casi se le mete. Toleo para López, la saca Indio, llega Guiñazú. ¡Palo! ¡Riveros que se viene! ¡Ahí está Riveros con el centro! La pelota le va quedando a Riveros. Puede ser gol, centro atrás, métalo. ¡Y está! ¡No pudo definir López! ¡No pudo definir a Hernán Rodrigo López! ¡Qué lindo centro de Riveros, como lo dije ayer, ¿se acuerda? Si vos tirás centro atrás, son medio gol, Niembra. Un ratito del Libertad que conocemos. La entrada de Guiñazú. ¡Palo! El centro de Riveros, después de este remate. Esta chance que tiene el que lo va a tirar de zurda. La pelota atrás. Y lo pindió. Indio tocando la para Ceará. Otra vez con Indio. ¡Viene Indio, lo traba Riveros! Indio con Ceará. Otro centro, sale. ¡Uy! Le pegó el travesaño, Pipa. Le pegó el travesaño, González. Aquí está Sobis. Este es Georgie. ¡Pagner! 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 ¡Viva! ¡Panda la pelota al córner, Don Niembra! En la anterior, nosotros nos preguntábamos si no hubo un error de cálculo. En aquella que la pelota, él buscó otro destino. Y en esta, se confió también en la luz. No es por nada, pero te digo que las torres de costados hay como molesta. Acá se acumple el caso bárbaro. Frontal, ¿no? También Bolívar, viene el centro. ¡Al cabezazo de Fabiano nomás! ¡Cuidado! ¡A buscar también Fabiano! ¡Viene el centro! ¡Bolívar! Con Fernandao se molestaron ambos. ¡Arquino! Hoy no tuvo tanta participación aquí, ¿no? ¡Pagner! ¡Qué bien, Rafael Sobis! ¡Para Alex! Son tres contra dos. ¡Se viene Inter! ¡Ay! Está levantándola para Rafael Sobis. ¡Se viene gol! Perdió cancha. Se le vino afuera, ¿no? La pelota está adentro. ¡Pekiniazú! Perdió terreno cuando quiso avanzar en el área. ¡Aquí está apareciendo, atención! ¡Alex! ¡Otro centro! ¡Aquí le está sacando la pelota a Rivero! ¡Qué compromiso! ¡Por favor! ¡Se viene Alex! ¡Alex para Rafael Sobis! ¡Atención! ¡Se viene Sobis contra Balbuena! ¡Insiste Sobis! ¡Qué bien que lo vio a Fernandao! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Se pierde la chance! ¡Atención! ¡Hidalgo! ¡No fue gol de milagro, señores! ¡Ahí viene López! ¡La pelota la metieron por así! ¡Buena maniobra de aquí! ¡No se conterramero! ¡Salga, India! ¡Saca por así, Fabiano! Porque charlaban recién para Autazos. Sí. Están marcando un movimiento a Nelson Romero. Lo tienen que se meter un poco más en diagonal. ¡Ataca! ¡Se viene Romero! ¡Atención! ¡Ahí está Romero! ¡La había perdido ante Fabiño Romero! ¡Qué mal! ¿De qué jugaba Yarley en boca? ¡Aguantame! Es raro. No había una posición, me parece. ¡Mete Alex para que la aguante Fernandao! ¡Viene para Sobis! ¡Rafael! ¡Salva González! ¡Qué linda pareja esa Fernandao y Sobis! Tiene Toca y Sobis. Es toda velocidad, dinámica y buen remate. Después en Dorado de Culiacán, Boca, Real Madrid P. ¡Aquí se viene! ¡Atención! ¡Rafael! ¡Rafael! ¡El arquero que reclama! ¡Miraba por otro lado! ¡El arquero que reclama! ¡Ay! ¡Qué cerquita que pasó! ¡El centro que vino! ¡Oh! ¡No se puede creer el gol que se pierde López! ¡Ahí está buscando la pelota Zamudio! ¡El gol que se pierde López! ¡Está lo malo! ¡Esperame! ¡Esperame, Niembra! ¡Esperame que se viene Romerita! ¡Ahí está Romero con el centro! ¡Oh! ¡No calibra en el pie! ¡Sergio! Y bueno, ya va, ya va con Sergio. ¡El tiro! ¡Oh! ¡Pegó en el travesaño! ¡El tiro en el travesaño! ¡Pelota que va en Clemer! Riveros que le pegó. Y se ha salvado, mi querido Walter Keijero. ¡Se ha salvado, líder Inter! ¡Escrable! Hay algunos que tienen alma de campeón. Y hay otros que tienen... También, claro. Este uno valía un montón. Y ganó 2 a 0. Ahí está Fernandao. Levantándola para Rentería. Salva Pedrito Saravia. Mete Yarla y Opsay. Volvía a Rentería. Lo vio Tadeo. Perfecto. Tiro libre, señores. Va a pedir la pelota a Héctor como él le gusta. Sí, señor. Señoras y señores. Se ha terminado el partido. Aquí en el defensor del Chaco. Han empatado. Sin goles. 0 a 0. Libertad. Libertad. E Inter de Porto Alegre. A ver, chicos. Ustedes. A ver.